¿Cómo no se va a implicar el cardiólogo en el manejo del paciente diabético? Es que un tercio, por lo menos un tercio de nuestros pacientes son diabéticos. Aquí tenemos datos del Your Heart Survey sobre diabetes y enfermedad cardíaca y como podéis ver en la diapositiva, casi un tercio de nuestros pacientes que acuden a consulta están ya diagnosticados de diabetes. Alrededor de un 10 o un 15% se les diagnostica o los diagnosticamos nosotros de diabetes y alrededor de un 20% de nuestros pacientes en este registro europeo tienen alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Al final, prácticamente la mitad o más de nuestros pacientes tiene algún trastorno del metabolismo hidrocarbonado, con lo cual tenemos que prestarles atención. Y es que los pacientes diabéticos, como veis en esta diapositiva, tienen una vida media más corta. Todos los diabéticos pierden en torno a 6 años de esperanza de vida. Pero si además estos diabéticos tienen enfermedad cardiovascular, que somos los diabéticos que vemos nosotros, los diabéticos son enfermedad cardiovascular, pierden 12 años. Y ahora lo bueno es que tenemos fármacos que reducen el riesgo de eventos cardiovasculares en el diabético. Hasta ahora yo creo que los diabéticos, perdón, los cardiólogos, no nos implicábamos mucho en el manejo de los diabéticos porque lo único que podemos hacer con ellos es bajarle la glucemia. Pero ahora ya tenemos armas que además de reducirles, ya tenemos tratamientos que además de reducirles la glucemia, conseguimos reducir eventos cardiovasculares y conseguimos reducir ingresos por insuficiencia cardíaca. Como veis en el cuadro de la diapositiva que resumí para una revisión de la revista española de cardiología. Y no solo eso, no solo que tenemos fármacos que reducen eventos cardiovasculares en el manejo del paciente diabético, sino que además nuestras guías, las guías de prevención cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología y las guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, claramente nos recomiendan que utilicemos fármacos como empaglifocina para evitar complicaciones en el paciente diabético. Por lo tanto, ¿cómo no nos vamos a implicar los cardiólogos en el manejo del paciente diabético?